Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar estudiando este tema bastante intrigante, los siete ojos del cordero. Para estudiar este mensaje, el tema de hoy, vamos a necesitar conocimientos previos. Hay que ver primero este video, los cuatrocientos treinta años de silencio del profeta Ezequiel, porque sobre este conocimiento vamos a seguir construyendo. Bueno, empezamos. Apocalipsis 5, 6 dice lo siguiente, Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, 6. ¿Quién es este cordero con siete ojos y siete cuernos? Si nosotros leemos Zacarías 3, 8 y 9, dice lo siguiente, He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En Isaías 53, 1 y Jeremías 23, 5, se refieren a Cristo como el renuevo, que menciona aquí. Salmos 118, 22 y 1 Pedro 2, 6 y Efesios 2, 20, se refieren a Cristo como la piedra angular, que sería esta piedra que se está mencionando aquí, sobre la que hay siete ojos. Y sabemos que fue a través de Cristo que Dios quitó el pecado de la tierra en un día. Por tanto, podemos decir que en Zacarías 3, 9, en este versículo, Cristo es presentado como una piedra con siete ojos. Los siete ojos no son exclusivos del Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, se nos venía presentando esa imagen del renuevo, representado aquí como una piedra que tenía siete ojos. Es decir, este término proviene del Antiguo Testamento. Las bases para lo que vamos a estudiar hoy se encuentran aquí en el libro de Zacarías. A Zacarías se le mostró esta visión. Como podemos ver aquí, encontramos un candelabro, tiene siete brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Encima del candelabro hay un contenedor de aceite y debajo del contenedor de aceite hay siete tubos que fluyen hacia cada una de las siete lámparas. Ok. En Zacarías 4, 2, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. En Zacarías 4, 2. Cuando se le explica a Zacarías qué representa esto, Dios le dice, estos siete son los ojos de Jehová, los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquí podemos ver que los siete ojos son presentados como siete lámparas unidas a siete tubos, a través de los cuales fluye el aceite hacia cada una de las lámparas del candelabro. Ok. Grabémonos bien esta imagen. Seguimos. En Apocalipsis 1.20 dice de esta manera, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Hay que diferenciar entre un candelabro que este es todo completo y un candelero que es cada una de estos siete brazos. Lo que vio el apóstol Juan fueron siete candeleros, es decir, los miró estos siete brazos pero por separado, mientras que Zacarías lo contempló todo junto. Entonces, aquí está mencionando que hay siete estrellas que son los ángeles de esas siete iglesias y cada uno de los candeleros representa a las siete iglesias. Aquí podemos ver otra vez candeleros pero en lugar de estar unidos a siete tubos en Apocalipsis, es decir, los tubos ya no aparecen sino que están esos tubos están representados por siete ángeles. Esto nos enseña que los ángeles podrían realizar la misma función que realizaban los tubos y que es lo que hacían los tubos, traer aceite desde el depósito de arriba hasta cada una de las lámparas. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De asegurar que las lámparas no se apaguen. Entonces, si el candelero representa a la iglesia, entonces la función de estos ángeles que la representan sería velar para que la luz de la iglesia siga alumbrando en este mundo lleno de oscuridad. Apocalipsis 5.6 dice lo siguiente, siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 1.4 dice, los siete espíritus que están delante de su trono. Y Apocalipsis 1.20 dice que estos son los ángeles de las siete iglesias. Esos ángeles de las siete iglesias aparecen como los siete espíritus que están delante de su trono, aparecen como los siete ojos y aparecen como los siete cuernos del cordero. Grabémonos esas imágenes y esas figuras a través de las cuales están representados los siete ojos del cordero, que son el punto de estudio del día de hoy. ¿Por qué son siete? Una pregunta bastante interesante. Quizás tenga que ver con los siete días de la creación. Siete veces se le pidió a Naamán que se sumergiera en el río para sanar de su lepra. Siete días estuvo Noé dentro del arca antes de que empezara a caer el diluvio. El número siete aparece una y otra vez en la Biblia y en Apocalipsis. La secuencia del 1 al 7 se repite cuatro veces. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira de Dios. Tengamos presente esto. Ahora, esas siete iglesias, estos siete sellos, estas siete trompetas y estas siete copas de la ira conforman los cuatro siete del Apocalipsis. Muy bien. ¿Cómo se unen los siete ojos con las siete iglesias? ¿Cómo están unidos? ¿Cómo están ligados? Apocalipsis 1.20 dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Por lo tanto, aquí podemos ver que cada una de las siete iglesias está ligada a cada uno de los siete ángeles. Ahora notemos cómo se relacionan estos siete ojos con cada una de las siete trompetas. Apocalipsis 8.2 dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Apocalipsis 1.4 nos habla sobre los siete espíritus que están delante de su trono. Así que si estos siete ángeles estaban en pie ante Dios, podemos deducir que son los mismos siete espíritus que están delante de su trono. Por lo tanto, estos siete ángeles son los siete ojos. Ahora veamos cómo se relacionan o qué tienen que ver las siete copas de la ira. Aquí hay algo interesante porque aquí vamos a descubrir algo fuera de serie. Algo que quizás no han escuchado antes, así que prepárense. Dice Apocalipsis 15.1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Notemos que Apocalipsis 15.1 nos está presentando por primera vez a estos siete ángeles, pero desde el momento en que aparecen estos siete ángeles ya tienen las siete plagas postreras. Eso es importante de notar. Ahora Apocalipsis 15.6 nos menciona y dice, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. Aquí podemos ver nuevamente que estos ángeles salen del templo, pero desde el momento que salen ya tienen las siete plagas. Y luego dice Apocalipsis 15.7, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Aquí podemos notar también que estos ángeles ya tenían las siete plagas. Desde que fueron presentadas en Apocalipsis 15.1, desde que fueron presentados, después salen del templo en Apocalipsis 15.6, teniendo las plagas con ellos, consigo, y posteriormente reciben de mano o de parte de uno de los cuatro seres vivientes, reciben cada uno las copas de oro llenas de la ira de Dios. Aquí es importante notar que nadie le da las plagas a estos ángeles. Las plagas ya les pertenecían aún antes de recibir las copas de la ira. Así que estos ángeles no son parte de los siete ojos, puesto que son instrumentos de ira. Y a continuación vamos a ver dos textos, dos versículos que nos van a aclarar esta idea. Primero vamos a leer Segunda de Samuel 24.1, que dice Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esta es la primera vez que se relata ese episodio o esa parte de la historia de David en Segunda de Samuel 24.1, pero hay otro episodio más adelante. En Primera de Crónicas 21.1 se vuelve a relatar nuevamente el mismo episodio, pero lo relata de una manera distinta. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí podemos ver claramente que la ira de Jehová no se relaciona con seres angelicales, con seres celestiales, sino más bien la ira de Jehová se relaciona con seres satánicos. Tiene que ver con ángeles caídos. Por lo tanto, el hecho de recibir las copas de la ira indica que estos ángeles recibieron autorización de parte de Dios para llevar a cabo su obra de destrucción. Pero el hecho de que sea Dios quien reparta las copas y asigne a cada ángel, cada una de ellas, indica que estos ángeles no podrán ir más allá de lo que se les ha permitido. Dice Apocalipsis 15.1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas, en ellas se consumaba la ira de Dios. Notemos que la ira de Dios se consuma en las plagas, pero las plagas ya estaban con estos ángeles desde el momento en que aparecen. Cuando salen del templo, salen con las plagas y estos ángeles que ya tenían las plagas reciben las copas de la ira. Por lo que podemos notar en un primer acercamiento que las copas de la ira y las plagas no son la misma cosa. Si las copas de la ira de Dios no son lo mismo que las plagas, lo que relata entonces Apocalipsis 16 en realidad no son las siete últimas plagas, sino que lo que el capítulo está describiendo son el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15.8 menciona lo siguiente, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, el hecho de que nadie puede entrar desde que salen del templo hasta que terminan las plagas, esto indica que el derramamiento de las copas y el derramamiento de las plagas debe de ser consecutivo, es decir, desde que empiezan unas hasta que terminan las otras. Ahora notemos una interesante relación, un interesante paralelismo que existe entre las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Aquí podemos ver, por ejemplo, dice Apocalipsis 8.7, el primer ángel tocó la trompeta y el efecto que estuvo fue sobre la tierra. Apocalipsis 16.2, por otro lado, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Si nos damos cuenta, tanto la primera trompeta como la primera copa tienen efecto sobre la tierra, de alguna manera. Apocalipsis 8.8 dice, el segundo, ángel tocó la trompeta y tuvo efecto sobre el mar. Apocalipsis 16.3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Apocalipsis 8.10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y tuvo efecto sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 16.4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas también. Apocalipsis 8.12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y tuvo efecto sobre el sol, la luna y las estrellas. Apocalipsis 16.8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Apocalipsis 9.1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y como resultado trajo oscuridad. Apocalipsis 16.10, el quinto ángel derramó su copa y como resultado trajo tinieblas. Acá oscuridad y acá tinieblas similares, ¿no? Apocalipsis 9.13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y tuvo efecto sobre el río Éufrates. Apocalipsis 16.12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El séptimo ángel tocó la trompeta y como resultado se oyeron fuertes voces en Apocalipsis 11.15 y en Apocalipsis 16.17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz. ¿Qué podemos notar en todo este cuadro? Podemos ver que cada uno de los siete ojos o siete ángeles está íntimamente relacionado o conectado con cada una de las siete trompetas. Ahora, aquí pudimos notar que siempre se relaciona un ángel con cada símbolo profético, con cada iglesia, con cada trompeta y con cada copa de la ira. Ahora veamos cómo se comporta este principio con los siete sellos. Apocalipsis 6.1 dice, cuando vi el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6.1. Apocalipsis 6.3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía ven y mira. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira. Y aquí tenemos esos cuatro seres vivientes que aparecen. Uno tenía cara de águila, el otro cara de hombre, otro cara de león y el otro cara de becerro, nada más que aquí le pusieron cuernos y no llevaba. Como pudimos notar, cada sello se relacionaba con un ser viviente, por lo que podemos entender que esos cuatro seres vivientes forman parte de los siete espíritus que están delante de la presencia de Dios y por lo tanto forman parte de los siete ojos. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo sabemos que esos cuatro seres vivientes forman parte de los siete ojos? Aquí viene la respuesta en Apocalipsis 4.6. Porque están llenos de ojos. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos. ¿Qué significa el hecho de que esos seres vivientes estén llenos de ojos por delante y por detrás? ¿Será acaso un indicio de que pertenecen a los siete ojos? En otras palabras, aunque tomaron otra forma tratando de ocultar su verdadera apariencia, parece, pareciera como si les faltara creatividad. Los siete ojos, imagínense, los siete ojos poniéndose disfraces para ocultar su identidad, pero los disfraces que escogen son disfraces de ojos. No parece muy creativo, parece más bien el trabajo o la labor de un niño tratando de ocultar o escogiendo un disfraz para ocultar su apariencia. Ahora, como seguramente ya pudimos notar, estos cuatro seres vivientes que aparecen en Apocalipsis son los mismos que aparecen en Ezequiel, aunque el disfraz que traían en Ezequiel era un poco diferente. En Ezequiel, por ejemplo, vemos que los cuatro seres vivientes tienen cuatro caras. Cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. En Apocalipsis, vemos que los cuatro seres vivientes tienen solamente una cara, pero las caras son las mismas, cara de león, cara de becerro, cara de hombre y cara de águila. Ahora, hay una diferencia entre un becerro y un buey. ¿Cuál es la diferencia entre el becerro y el buey? La diferencia simplemente es la edad, pero el animal es el mismo. El becerro es pequeño, sus características sexuales no se han desarrollado todavía. Los cuernos tampoco se han desarrollado todavía por completo. Ese es el becerro más tierno, más inexperto. El buey, por otro lado, ya se desarrollaron sus características sexuales y sus cuernos ya crecieron. Entonces, podemos ver también aquí, podemos notar que los símbolos en Apocalipsis 4.7 el becerro es tierno y como consecuencia los símbolos son más sencillos. Los seres vivientes tienen una cara y los ojos que tienen los seres vivientes se encuentran dentro de los mismos seres vivientes o se encuentran en los seres vivientes. Están llenos de ojos por delante y por detrás esos cuatro seres vivientes. Cuando nos venimos al libro de Ezequiel, ya el becerro ya es un buey, es decir, ya el animal creció como si tuviera más experiencia y los cuatro seres vivientes que acá tenían una cara en Ezequiel ya evolucionaron y ahora tienen cuatro caras. Los ojos que acá en Apocalipsis aparecen sobre los mismos cuatro seres vivientes, acá en el libro de Ezequiel, los ojos ya no se encuentran en los seres vivientes, los ojos se encuentran sobre unas ruedas que aparecen allí. Entonces, podemos notar que aunque el número de caras no es el mismo, las caras sí se corresponden. León, buey, becerro aquí un poco más tierno, hombre, hombre, águila y águila. Muy bien, aquí tenemos más o menos una idea, una ilustración de cómo eran esas ruedas todas enredadas entre sí. Pregunta, ¿cómo podemos saber que los cuatro seres vivientes de Ezequiel forman parte de los siete ojos también? Ezequiel 1, 15 y 16 dice, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los cuatro lados y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ezequiel 1, 18 dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos. Otra vez aquí vemos los ojos, pero los ojos están en las ruedas. ¿Por qué no están en los seres vivientes, sino que están en las ruedas? Alrededor en las cuatro, dice. Aquí nos hacemos esta pregunta, ¿por qué los ojos están en las ruedas? Y Ezequiel 1, 20 nos da la respuesta, dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¡Ah, interesante! Como podremos notar, el disfraz aquí está un poco más elaborado. Así como el wey ya creció y ya se desarrollaron sus cuernos, también los cuatro seres vivientes evolucionaron y ahora tienen cuatro caras. También los ojos ya no están sobre los cuatro seres vivientes, sino que se pasaron a las ruedas. Es como si los cuatro seres vivientes hayan traspasado su espíritu a las ruedas para ocultar su verdadera identidad. Pero al traspasar su espíritu a las ruedas, los ojos también se traspasaron de los seres vivientes a las ruedas. Aquí podemos notar cómo Ezequiel y Apocalipsis nos están mostrando los mismos símbolos. En Apocalipsis es un poco más sencillo, un poco más simple, un poco fácil de entender y en Ezequiel un poco más elaborado, un poco más complejo, pero en esencia vienen a ser los mismos símbolos. Entonces, hasta aquí entendemos que los cuatro seres vivientes de Ezequiel y los cuatro seres vivientes de Apocalipsis pertenecen al equipo de los siete ojos del Cordero. La aparición de estos cuatro seres vivientes, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, nos dan a entender que Apocalipsis es una continuación del libro de Ezequiel. Y el hecho de que los cuatro seres vivientes de Apocalipsis aparezcan después del mensaje a las siete iglesias también es algo muy revelador que nos va a ayudar a desentrayar el misterio que encierran estos cuatro seres vivientes. Ahora, si nosotros recordamos en el video de los cuatrocientos treinta años del silencio que vimos, vimos que a Ezequiel le fueron impuestas tres limitantes o tres restricciones y que la tercera restricción tenía que ver con un mensaje que tenía que dar cuando al fin pudiera hablar, porque una de esas tres restricciones era que no iba a poder hablar. La tercera restricción que se le impuso decía, sí, más cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga y el que no quiere oír no oiga. Ezequiel 3.7 Estas palabras son bien importantes porque están ligadas a la profecía de Ezequiel, están ligadas al ministerio de Cristo y después están ligadas a las siete iglesias también y es lo que vamos a descubrir. En el video anterior nosotros pudimos ver cómo Cristo Jesús vino y durante su ministerio se hizo eco precisamente de esas palabras. Él decía, el que tiene oídos para oír oiga, Mateo 11.15, Mateo 13.9, Mateo 13.43, Marcos 4.9 y en todos estos versículos Jesús aparece diciendo, el que tiene oídos para oír oiga, repetía una y otra vez las palabras que estaban en la profecía de Ezequiel. Y la razón de esas palabras era que en él se cumplía aquella profecía dada por medio de Moisés referente a que un profeta semejante a Moisés sería levantado y a él tendría que escuchar el pueblo. Estas palabras distinguirían el mensaje que tendría que darse cuando terminaran los cuatrocientos treinta años de silencio profetizados por el libro de Ezequiel. Ahora, si nos damos cuentas, estas mismas palabras son pronunciadas justamente después que termina el mensaje a cada una de las siete iglesias. Podemos leer, por ejemplo, estas palabras, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 12.7, en Apocalipsis 2.11, Apocalipsis 2.17, Apocalipsis 2.29, Apocalipsis 3.6, Apocalipsis 3.13 y Apocalipsis 3.22, en cada uno de estos textos, cuando terminaba el mensaje a cada una de las siete iglesias, la frase que cierra el mensaje para cada una de las siete iglesias es este, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es la misma frase que se encontraba en la profecía de Ezequiel. De manera que estas palabras están ligadas a la profecía de Ezequiel y a su vez la profecía de Ezequiel está ligada a la gloria que Dios le mostró, porque Dios le dijo a Ezequiel sal al campo y Ezequiel salió al campo y cuando Ezequiel sale al campo Dios le muestra su gloria y después de mostrarle la misma gloria que ya había visto anteriormente, Dios le transmite la profecía. Ahora, en esa gloria los seres vivientes tenían cuatro caras, por lo tanto podemos deducir que el mensaje a las siete iglesias está ligada a los primeros cuatro seres vivientes que aparecen en el libro de Ezequiel. Y al tener estos cuatro seres vivientes cuatro caras, significa que el mensaje a las siete iglesias puede tener cuatro significados o cuatro interpretaciones distintas. Ahora la pregunta es ¿cuáles son esos cuatro significados o interpretaciones? Aquí están. Interpretación número uno, las siete iglesias del apocalipsis representan a las siete iglesias literales que existían en Asia en el momento en que Juan escribió el apocalipsis. Interpretación número dos, las siete iglesias del apocalipsis representan a siete tipos de cristianos que han existido, existen y existirán a lo largo de la era cristiana. Es decir, esos siete mensajes de las siete iglesias aplican a siete tipos de cristianos diferentes. Interpretación número tres, las siete iglesias del apocalipsis representan a siete etapas distintas por las que puede pasar un cristiano a lo largo de su vida. De repente podemos estar muy fervorosos cuando recién somos convertidos, después podemos pasar por una época en la que perdemos nuestro primer amor y después podríamos terminar tibios como la iglesia de la odisea. Interpretación número cuatro, las siete iglesias del apocalipsis representan las siete etapas distintas en las que puede dividirse toda la historia de la era cristiana. La mayoría de los intérpretes bíblicos coincide con esta interpretación que las siete iglesias pueden representar fielmente siete etapas distintas en las que se puede dividir toda la historia de la era cristiana y cada mensaje a cada una de las iglesias se adapta y corresponde de manera exacta y precisa con cada una de esas etapas. Ahora, la adaptabilidad del mensaje o la diversidad en la interpretación del mensaje a las siete iglesias está representado fielmente en esos seres vivientes con cuatro caras conviviendo en un mismo ser. De manera que si decimos que las cuatro caras representan cuatro formas distintas de interpretar esos mensajes, estamos en lo correcto. Pero si decimos que las cuatro caras representan la adaptabilidad o la diversidad en la interpretación, también estamos en lo correcto. Ahora, de la misma manera, cuando aparecen los cuatro seres vivientes con una sola cara, significa que las profecías a las que representan solamente se les puede dar una sola interpretación. Eso significa que a partir de los sellos, la interpretación de cada uno de los símbolos del apocalipsis solamente puede tener un significado profético, solo uno y nada más. No puede tener doble o tres interpretaciones, puesto que los cuatro seres vivientes que se mencionan en los sellos y en adelante representan a todas las profecías que se mencionan a partir de los siete sellos, son seres vivientes con una sola cara. Ahora, ¿qué representa cada una de las caras? Cuando el apóstol Juan va relacionando a cada uno de los seres vivientes con cada uno de los sellos, solo menciona que es un ser viviente diferente. Como cada ser viviente solo tiene una cara, nosotros sabemos que también le corresponde una cara diferente. Pero el hecho de que el profeta no mencione a qué cara corresponde cada sello, da a entender que el significado de las caras es irrelevante. Así que tratar de interpretar el significado de las caras es pérdida de tiempo, ya que solo fueron puestas para expresar diversidad en la interpretación. Ahora, ¿por qué primero los siete ojos se presentan en número de cuatro en Ezequiel y Apocalipsis y después se presentan en número de siete en las siete trompetas? Sacaría 6.1 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Aquí vemos un monte, aquí vemos dos montes y aquí vemos dos, tres, cuatro carros. Sacaría 6.5 dice, cuando Dios le explica qué significaban esos cuatro carros, dice, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis 7.1 menciona lo siguiente también, después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. No debemos de confundir los cuatro vientos de los cielos con los cuatro vientos de la tierra. Son completamente distintos y opuestos. Los cuatro vientos de los cielos llevan el Espíritu de Dios a donde quiera que van. Los cuatro vientos de la tierra llevan destrucción, desolación y violencia a donde quiera que van. Ahora, los cuatro vientos de los cielos luchan, combaten y se oponen a los cuatro vientos de la tierra y los detienen o los sujetan o los atan. Si los cuatro vientos de los cielos son el poder que mantiene bajo control a los cuatro vientos de la tierra. Ahora, aquí los cuatro vientos de los cielos son representados como cuatro ángeles, pero los cuatro vientos de la tierra también son representados como ángeles. Por ejemplo, en el Apocalipsis 9.14 se da una orden y dice, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles atados son estos cuatro vientos de la tierra detenidos. ¿Sí? Ahora, el mensaje aquí pareciera entender que los cuatro ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. ¿Sí? Pero el mensaje no es ese, el mensaje es otro. Se los voy a leer como es. Dice, desata a los cuatro ángeles que están atados. Esos cuatro ángeles que están atados, desátalos junto al gran río Éufrates. ¿Qué quiere decir? Que estos cuatro vientos de la tierra pueden ser soltados en un lugar específico o pueden ser soltados de manera global para que afecten toda la tierra. En la profecía de Apocalipsis 9.14, estos cuatro ángeles son desatados en ese lugar que está especificando la profecía. Pero en este tiempo en el que vivimos, el hecho de que la violencia, el crimen, la maldad, las guerras se estén extendiendo a lo largo y ancho de todo nuestro planeta significa que estos cuatro vientos han sido soltados. Por lo tanto, significa que hay acontecimientos proféticos que se están llevando a cabo en este momento y nuestra tarea y nuestro deber es investigar y escudriñar para ver qué es exactamente lo que está pasando y qué fue lo que desató estos cuatro vientos sobre nuestro planeta hoy, en nuestro tiempo. Entonces, aquí podemos notar que con el número cuatro se puede expresar totalidad, haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales del globo. Pero este número cuatro no ayuda para representar la totalidad en la dimensión espiritual. Por otro lado, el número siete está relacionado con la creación, con todo lo espiritual o que tiene relación con Dios. Por lo tanto, el número siete representa una totalidad más completa que abarca tanto el mundo material como el mundo espiritual. Ahora, siendo siete los ojos de Dios, bien pudieron haber representado a los siete sellos. Pero si nosotros nos damos cuenta, aparece el primer sello representado por uno de los cuatro seres vivientes. El segundo sello representado por el segundo ser viviente o el segundo ojo. El tercer sello representado por el tercer ser viviente o el tercer ojo. El cuarto sello representado por el cuarto ser viviente o el cuarto ojo. Pregunta, ¿por qué los otros seres vivientes no aparecen en los sellos quinto, sexto y séptimo? ¿Por qué se dejaron tres sellos sin representar por los siete ojos? ¿Por qué? Esa es una pregunta bastante interesante. Ahora, si nosotros avanzamos en el apocalipsis, llegamos a apocalipsis catorce, seis y siete, dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis catorce, ocho, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y apocalipsis catorce, del nueve al diez, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, como podremos notar los tres ojos que faltan en los sellos quinto, sexto y séptimo, aparecen representando a tres mensajes que se dan durante la séptima trompeta. Ahora, el hecho de que se hayan dejado sin representar tres de los siete sellos para ir a representar a estos tres mensajes que se encuentran dentro de la séptima trompeta, debería de darnos una idea sobre la importancia que tienen esos tres mensajes. Si para los siete ojos fue más importante representar estos tres mensajes que representar a los sellos, significa que estos tres mensajes también deberían de ser nuestra prioridad y nuestro motivo de estudio en nuestro tiempo, porque estos tres mensajes se encuentran dentro de la séptima trompeta y dentro de la séptima trompeta también se encuentran las siete copas de la ira de Dios. Entonces, estudiar estos tres mensajes y estudiar las siete copas de la ira de Dios, que son paralelas a las siete trompetas, son de vital importancia para nuestro tiempo hoy. Ahora, para empezar a profundizar un poquito, nada más para darles una miradita a lo que es el mensaje de esos tres ángeles, solamente le vamos a dar una ojeada breve, 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 muy sencilla. Nos vamos a dar cuenta que el mensaje del primer ángel se parece mucho al cuarto mandamiento y vamos a ver por qué. En Apocalipsis 14, 6 al 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Ahora, si nosotros leemos Éxodo 20, 11 dice, porque en seis días hizo Jehová cielos, cielo, tierra, tierra, mar, mar, mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, notamos que cielo se corresponde con cielo, tierra con tierra, mar con mar y las fuentes de las aguas parece no tener nada que ver con todas las cosas que en ellos hay. Sin embargo, cuando nosotros vamos a segunda de Pedro 3, 15 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, que la tierra proviene del agua. Si la tierra proviene del agua, entonces todos nosotros los que fuimos creados de la tierra, las aves que vuelan en el cielo, los animales que viven en la tierra, las plantas y los seres humanos que fuimos creados de la tierra, todos nosotros por el agua subsistimos. Por lo tanto, es muy probable que las fuentes de las aguas y todas las cosas que en ellos hay sean expresiones equivalentes. Esto quizás requiera un poquito más de investigación, pero todo apunta a que por allí va la cosa. Ahora notemos que los siete ojos aparecen en grupos de cuatro en Ezequiel y en Apocalipsis y también aparecen en grupo de siete en las siete iglesias, en las siete trompetas. Notemos que ese cuatro y ese siete parece ser una combinación de números que se nos están presentando de esta manera. También recordemos que en Apocalipsis la secuencia del uno al siete se repite cuatro veces. Siete iglesias, primera secuencia del uno al siete. Siete sellos, segunda secuencia del uno al siete. Siete trompetas, tercera secuencia del uno al siete. Siete copas de la ira de Dios, cuarta secuencia del uno al siete. Es decir, notemos que el cuatro y el siete se nos muestran de una y otra manera en Apocalipsis. Curiosamente, en el cuarto mandamiento, donde Dios ordena guardar el séptimo día, es el único lugar en la Biblia donde el cuatro y el siete se encuentran juntos. Cuatro de cuarto mandamiento y siete de séptimo día. Ahí viene la pregunta. ¿Será una coincidencia acaso? ¿O será que Dios está tratando de decirnos algo a través de la estructura de su libro sagrado? Vamos a dejarlo para que cada uno tome sus conclusiones. Aquí está la evidencia y el resultado de este estudio. Mientras tanto, vamos a meditar, vamos a reflexionar un poco sobre lo que aprendimos y nos vemos en el próximo video.